Hola chicos, mi nombre es Adrián y continuamos con nuestra temática del circo. Como ven, tenemos un juego preparado, por eso llevo mi casco, es un juego de alto riesgo. Y para esta ocasión no tendremos uno, sino dos invitados. Y por primera vez le queremos dar la bienvenida a nuestro amigo Juan. Pasa Juan adelante, siéntate. Excelente, un aplauso para Juan. Ya tenemos al primer participante, vamos con el segundo. Y es alguien que ya conoce, lo vimos en la primera parte, a nuestro amigo Emanuel. Vamos en más, siéntate. El juego y la actividad consistirán en lo siguiente. Tienen que inflar la mayor cantidad de globos posible en el menor tiempo. ¿Entendieron? Son 45 segundos que les daremos. Estos aparecerán en pantalla. Y el tiempo comienza a la cuenta de 1, 2, 3. Vamos, comience. Vamos a ver quién infla más, quién puede meter más en su cesta. Vamos, vamos. Vemos que fue que va a adelantar a los amarros primero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, vamos. Vemos que Emanuel como que le está costando un poco. Vamos, Juan, vamos. Vamos, vamos, alcánzalo, alcánzalo. Si puedes alcanzarlo. Vemos que lo está inflando bastante. Vamos a llevarlo aquí un poco. Tiene un buen tiempo en pantalla. Vamos, el tiempo se está reduciendo. Vamos, vamos. Juan empezó con buen ritmo y llegó a la delantera. Vamos, Emanuel, Emanuel. Infla un poquito más esos globos. No te detengas. Tuvimos uno menos y se empata el juego, señores. Emanuel, 2, 1. ¡Se acabó! Entonces, contemos los globos, muchachos. Vamos a ver cuánto hicieron cada uno. Aquí tenemos uno, dos, vaya, tres globos. Por acá tenemos tres más. Entonces, vemos que hay un empate. Sin embargo, no podemos dejarlo así. Tiene que haber un ganador. Por eso le daremos 20 segundos más. Y esos 20 segundos más estarán en pantalla y comienzan a la cuenta de uno. Vamos, dos, tres. Vamos, vamos, vamos a ver. 20 segundos. Vamos a ver cuántos globos hicieron. Recuerden que hicieron tres en 30 segundos. Un aproximado de 10 por segundo. Vamos a ver quién puede más. Ya cada uno metió su globo. Se prepara, se prepara. Vamos a ver quién tiene más aire en esos pulmones. Cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Y tiempo! Tiempo, tiempo, tiempo. Y quitamos nuestros dos. Es que me costó ganar. Y no podemos. Ya nos valen, nos son calificables. Vamos a ver cuántas diferencias hay. Por acá vemos dos. Y por acá quedamos solamente uno más. Por lo tanto, el ganador de esta semana es Juan. ¡Un aplauso para Juan! Muy bien. Entonces, esta fue la actividad del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y nos vemos con lo que viene a continuación. Hola, amigos de Upstream. Mi nombre es Hali. Estoy acá para contarles una historia increíble de la Biblia. Y para que juntos aprendamos un poco más. Últimamente hemos estado hablando de cómo Dios creó un mundo maravilloso, pero que por Adán y Eva entró el pecado al mundo. Y esto no se queda allí. Dios escogió a un hombre llamado Abraham para que fuera parte de su plan y corregir todas las cosas. Dios le dijo a Abraham que iba a tener muchos hijos como las estrellas del cielo. ¡Wow! Esos son demasiados hijos. Y que a través de ellos iba a bendecir a las familias de la tierra. Así que Abraham y Sara tuvieron un hijo llamado Isahab. Isahab, al crecer junto con su familia, se mudó a la llanura de los filisteos. Allí vivían y hacían sus cosas cotidianas. Para ellos, el agua era muy importante. Así que cavaban pozos para poder encontrar agua potable y así poder cultivar, bañarse, tomar agua y todas las cosas que necesitaban. Pero habían unas personas malas, los filisteos y el rey Abib-Elec, que le tenían envidia a Isaac. Porque Isaac tenía muchas cosas. Era muy bendecido por Dios y le iba muy bien. Así que estas personas estaban muy molestos por ver las cosas que tenía Isaac. Así que fueron a donde estaban los pozos y le echaron tierra. Así que estas aguas quedaron intomables. Era asqueroso totalmente. Entonces Isaac tuvo que mudarse a Gerar porque aquellas personas lo habían sacado de donde estaban. Así que allá en Gerar volvió a construir nuevos pozos y a encontrar nueva agua potable. Pero nuevamente vinieron los filisteos y volvieron a ensuciar sus aguas. Isaac tenía la opción de poder combatir con estos filisteos. Pero decidió confiar en Dios. Él tenía muchos hombres que pudieron haber luchado. Pero decidieron confiar y esperar en Dios. Así que se volvieron a mudar y allí volvieron a cavar y a construir nuevos pozos y encontraron agua potable. Entonces el rey Abimelec junto con su gente filistea fueron a donde estaba Isaac. Isaac no sabía que iban a ser estas personas allí. Él pensaba, bueno, me sacaron de donde yo estaba. Me odian tanto. ¿Qué es lo que quieren hacer aquí? Cuando el rey Abimelec se acerca a donde estaba Isaac, mantuvieron una conversación. ¿Ustedes saben qué hablarían? ¿Será que se agarraron a pelear o a discutir? No, 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 nada de eso. Ellos empezaron a hablar y Isaac le dice, bueno, pero si tú me odias tanto, ¿qué haces aquí? ¿Qué vienes a hacer? El rey Abimelele dice, vengo a traerte un trato donde ni tú me haces daño a mí, ni yo te hago daño a ti. Así que ellos empezaron a hablar y sellaron este trato y quedaron en que ambos iban a estar tranquilos. Hicieron un, Isaac hizo un banquete para el rey Abimelec y en la mañana ellos se devolvieron a su casa. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Isaac tenía muchos hombres que pudieron haber luchado y combatido y peleado contra los filisteos, pero al hacer esto se fuera convertido en enemigos del rey de por vida e iban a vivir en contantes peleas. Sin embargo, Isaac en todo momento confió en que Dios iba a tener el control porque podemos confiar en Dios pase lo que pase. No importa la situación que estemos pasando, no importa el conflicto o lo que vivamos, podemos confiar en Dios pase lo que pase. Así que recuerda esta semana y todos los días que puedes confiar en Dios y que puedes hablar con Él en cada momento y Él te va a ayudar en lo que tú necesites. Ahora es momento de que oremos y hablemos con Papá Dios y que terminemos esta increíble historia. Papá Dios, gracias porque tú nos enseñas en que podemos confiar en ti. Que aunque haya personas que hagan lo malo, que quieran lastimarnos, tú siempre vas a estar con nosotros, nos vas a bendecir y podemos tener calma y tranquilidad en ti. Gracias por amarnos, por siempre estar para escucharnos. En el nombre de nuestro amigo Jesús. Amén. Excelente chicos, nos vemos. Salve el sol, feliz estoy, vives en mi corazón. Este día es el mejor y me abrazas con tu amor. De alegría quiero cantar y tu presencia disfrutar. Tú me haces celebrar y yo empiezo a cantar. Bum, 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 Mi corazón solo a ti cantará Contigo estoy, Jesús tú eres mi hogar Mi corazón solo a ti cantará Sale el sol, feliz estoy, vives en mi corazón Este día es el mejor y me abrazas con tu amor De alegría quiero cantar y tu presencia disfrutar Tú me haces celebrar y yo empiezo a cantar Bum, 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 vives en mi corazón Bum, 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 te voy a adorar Bum, 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 vives en mi corazón Bum, 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 te voy a adorar Contigo estoy, Jesús tú eres mi hogar Mi corazón solo a ti cantará Contigo estoy, Jesús tú eres mi hogar Mi corazón solo a ti cantará Bum, 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 vives en mi corazón Bum, 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 te voy a adorar Bum, 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 vives en mi corazón Bum, 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 te voy a adorar Contigo estoy, Jesús tú eres mi hogar Mi corazón solo a ti cantará Contigo estoy, Jesús tú eres mi hogar Mi corazón solo a ti cantará Contigo estoy, Jesús tú eres mi hogar Mi corazón solo a ti cantará Mi corazón solo a ti cantará Debió ser muy difícil para Isaac Cuando tuvo que mudarse de un lado a otro Era un desafío para poder dejar de confiar en Dios Pero incluso si Isaac decidió confiar en Dios Y toda su familia hizo lo mismo Finalmente Dios le dio agua a Isaac Y a toda su familia Repitan esto conmigo Podemos confiar en Dios pase lo que pase Podemos confiar en Dios pase lo que pase Muy bien chicos, a veces no es fácil confiar en Dios Porque pasamos por situaciones difíciles O si tu mejor amigo se mudó O tienes que cambiar de escuela Son situaciones bastante difíciles Pero podemos confiar en Dios Y decidir tener una relación con Él Y enfrentando en la que necesitas confiar en Dios ¡Gracias! 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 Gracias.